¡Gracias! 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 En aquella cordillera que me quedaron un recuerdo En aquella cordillera que me quedaron un recuerdo ¿Qué más? ¿Qué me sigue? ¿Qué más? Cuatro dominas, ¿no resía? En ellos está mi nombre Cuatro dominas, ¿no resía? en ellos está mi nombre Cuatro dominas, ¿no resía? Cuatro dominas, ¿no resía? En esa señora En este momento estamos en el relatorio de mi tío Yomar Maximiliano Prado Mancilla, acá en su casa de Lampa, mis condolencias a su esposa, sus hijos, sus hermanos, donde quiera que se encuentre. El día 3 de diciembre estamos aquí, en este lugar, haciendo el relatorio de su padre Lázaro Prado. Y hoy se le toca a él. Hace poco hemos hecho su prelio, ahora se encuentra su hijo. Hace 3 de diciembre hemos hecho el sepelio de su papá, de mi tío Yomar. Y hoy le vamos a hacer a él el destino de la vida, cuando nos toca la hora para poder irnos. Mucha fuerza, fortaleza. Ya se encuentra en su casa de Lampa el día de ayer. Estuvo en la ciudad de Pausa. Ella se encuentra en su casa. Mucha fuerza, fortaleza para todos sus seres queridos desde acá de Lampa. Mi tía Nelly, que se encuentra ahí en Estados Unidos. Su hermano Saúl se encuentra allá en Lima. Y acá en camino están sus hijos, algunos hijos que están por acá. Mis condolencias para mi tío Acomprado Mancilla. Pues nos deja tan pronto, tan joven, 73 años, si no me equivoco. Lleno de vida. Se fue. Así, como en todo. Nadie es, como dice, muere en víspera, muere en su día. No estamos libres de nada. Hoy, que es, no podemos decir un feliz Navidad, porque la familia está en un profundo dolor, con mucha tristeza, porque se fue un querido, un docente. En esa época era José Luis Miguel de Lampa. Ahora es el colegio, institución educativa, técnico José Carlos María Tegui de Lampa. Fue un ex docente que nos enseñó arte, apicultura, religión, inglés. Nos enseñó varias modalidades. Fue un docente en nuestro centro educativo. Pues siempre ha dejado legados en sus alumnos, que hoy nos deja una profunda tristeza, porque su muerte fue una muerte repentina. No queda otra cosa, solamente decirte, tío Yomar, solamente decirte un hasta luego. Prepares el camino para que hoy ya te encuentres. Y en la mansión de Dios. No dejes a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a la familia, a tu pueblo de Lampa. Solamente nos queda resignación, fortaleza. No queda otra cosa, la ley de la vida. No sabemos en qué momento nos toca. Decir un feliz Navidad no tenemos, solamente que el niño Jesús nos ilumine en este momento de dolor, con pena, que yo me encuentro en el sepelio de mi tío Yomar. Bien, entonces, en cualquier momento estaré transmitiendo, transmití para poder invitarles, para que se acerquen los vecinos, los copoblanos, las personas que conocieron, que ya se encuentran aquí, y hoy se va a velarse, y mañana va a ser su sepelio. Entonces, les dejo con esta imagen de mi tío. No sé cómo se escucha, este con un celular. Bueno, gracias por seguir mi transmisión a cada uno de ustedes. Acá tengo un mensaje. Saludos, Miriam Jiménez. Tu vecino ya se fue. Saludos para Minita, Guardia. Saludos. Aquí en esta siguiente transmisión. Estás fallando mi celular. Aireia, Perea. Para Rosa. Inca. Aliaga. A ver. Tengo un celular que tengo un poco de dificultad. Ayer mi celular se cayó al piso. Saludos para Isaac Castañeda Ramos. Estoy en el velatorio de mi tío. Mi tío, pues no pensé que en Navidad iba a recibir a mi tío acá, haciendo un velatorio. Y también, como hoy día 25, mi hermanito murió. Mi hermano que tuve, también murió el 25 de diciembre. A ver, no pensar que mi madre, un día como hoy también, estuvo así, un dolor tan difícil. Era un niño de seis meses que murió mi hermano el 25 de diciembre. Hoy estoy en un relatorio de mi tío. Yo más no pensé que el día 3 estábamos velando a su papá, a mi tío Lázaro. Saludos para Milagros Jiménez, para Susy Díaz, para John Alcárdenas Falcón. Bueno, no sé si fue tu docente, mi tío y yo más no recuerdo si te enseñó algunos cursos en el colegio. Esperemos que, pues, haya alguna delegación de la institución educativa de José Carlos Moriátegui que nos pueda acompañar el día de mañana, porque es un ex docente que ha fallecido. Y es rato, recordarle, hacer un pequeño homenaje. Un saludo para Roxana Centeno. Tengo un mensaje por acá, no me deja leer. A ver, algo me dice Miriam. No puedo leer. Sus hijos están en camino, algunos que deben llegar en cualquier momento. Para Pilar García Falcón, para mi compadre Pólito Galero. Hay un mensaje que no puedo leer. Para Rebeca Alvarado. No puedo leer el mensaje. Salud para Jackie, aquí está tu manita, ha venido a acompañarnos. Y estamos en su momento apenados. Salud para María Altamirano Perales. Miren, dice, mis condolencias para la familia Parado Mancilla, con la pronta partida del profesor Llamar. Mucha fuerza. Así es, no sabemos. Salud para Aurora Franco Prado. Para Felicia Saracen. A veces tantas dificultades pasamos y tantas pesas. Hay que estar preparados, listos, que no sabemos. Bien, gracias a que todos los comidos. Será hasta cualquier otro momento. Gracias por seguir esta opción, por los saludos y las condolencias. Gracias. Gracias. Gracias.